Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes de Transformers Generation Selects Battlestar, Super Megatron y bueno, es precisamente del cómics Transformers Battlestar y es precisamente el enemigo, el archienemigo de Star Convoy y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno acá podemos verlo en modo robot y podemos ver que tiene un cañón gigantesco como ustedes pueden apreciar bueno y acá está, este es su primer modo alterno, es un Jet Cybertroniano y este es su otro modo alterno, un tanque también Cybertroniano y bueno, y acá podemos verlo también en modo robot este es su modo robot normal y bueno, y esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, comifera, chao